En primeras horas de la noche, bueno, se recibió un llamado telefónico alertando de una discusión familiar en un domicilio, motivo por el cual se apersona, persona policial, bueno, contactando efectivamente de que había una gran discusión dentro de un domicilio, logra intervenir, ingresar al domicilio a raíz de lo que se escuchaba en el interior, y es así que se aprende a una persona de sexo masculino, se secuestra un arma de fuego, más precisamente una escopeta, se da participación a la fiscal interviniente, debido a que es un hecho caratulado con violencia familiar, bueno, y la fiscalía ordenó el secuestro del arma, a la cual hice referencia, como así también el traslado del masculino a la sección de alcaldía a disposición de esa fiscalía. ¿Cuál es el estado de las personas, en este caso la mujer? Nada bien, presentaba algunas lesiones leves, pero en estado general bien, no es nada de gravedad. ¿Fue usada el arma o no? No, 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 o sea, hubo un disparo el cual fue accidental debido a las faltas de conocimiento de la persona, al tomarla, pero no hubo un disparo hacia alguna persona. Comisario, ¿es verdad que hubo un consejío con la policía o no? No, 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 o sea, no es así, sino que justamente el personal actuó de manera rápida para apoderarse del arma y mantenerla al resguardo. ¿A qué hora más o menos fue el hecho? A las 21 horas aproximadamente. ¿No hay, digamos, esta persona está detenida aquí o en Río Cuarto? No, no, en Río Cuarto, en Río Cuarto. Siempre cuando hay alguna persona que queda detenida a disposición de la justicia, es trasladada a la alcaldía de la departamental Río Cuarto. ¿Y cómo prosigue la causa ahora? ¿Quién interviene? Está interviendo la fiscalía de turno de la justicia ordinaria, como así también el juzgado de violencia familiar. Ellos son los que van a disponer las distintas medidas cautelares y la parte investigativa, pero por el momento está esta persona aprehendida y seguramente se librará a posterior un oficio en cuanto a la prohibición de acercamiento y además. Un perimetral, digamos, ¿no? Exactamente, sí, lo que la prensa llama perimetral en Buenos Aires, pero aquí se llama, es una medida cautelar cuyo nombre es prohibición de contacto o acercamiento.